Niñas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy les traigo este video que una muñequita me pidió que le mostrara los cubrebocas de Arabella. Mis chicas, los tengo aquí, los acabo de lavar. Este también es de Arabella, es un colgador, o sea, pero no me gustó tanto porque está muy frágil, chicas. Siento que se me puede romper, lo ando cuidando mucho, las pinzas ya algunas se cayeron, se rompieron más bien, así es que solamente aguanta cositas muy delicadas como por ejemplo los cubrebocas, que no pesan nada, chicas. Bueno, aquí tengo mis cubrebocas, les voy a ir mostrando uno por uno. Me preguntan si los recomiendo. Pues sí, chicas, fíjense que a mí la verdad me han gustado. Me gustan porque están, este, están bonitos, chicas. Ya ven que con eso de esto que hay que usar cubrebocas, a mí no me gustan, chicas, a mí me da vergüenza usar cubrebocas. Así me pasa a mí, no me gusta, me da pena. Y luego no luces tu labial, o sea, ¿de qué sirve tener tantos labiales y no poderlos lucir? La verdad sí me da coraje. Pero pues, ¿qué hacemos, chicas? Tenemos que hacerlo. Entonces, pues bueno, dije, por lo menos, este, Arabella trae unos diseños muy bonitos. Sí, están bonitos y siento que cubren muy bien. Vean, voy a probarme este. Ok, ahí está. Vean, cubre todo, o sea, cubre todo. Para mí no es molesto, para mí, este, queda, no lastima nada. Para mí está muy bien. Eh, me gusta, me gusta. No, no, no transfirió mi, mi, este, mi labial, chicas. Estoy usando el tono Istar de 12 aceites. No transfirió. Sí secó mate. Bueno, y la verdad me gustan mucho los diseños, cubre muy bien. Eh, tengo aquí uno nuevo todavía, un nuevecito. Y vamos con este otro diseño. Eh, viene ahorita, no sé en qué catálogo, creo que es el 21 viene, ¿no? Pero dice ahí que se surtirá disponible, o sea, que no el que tú pidas, sino que el que te llegue. ¿Vale? Vean este igual. Cubre súper bien. Me gusta que no te lastima ni aquí en las orejas, ni aquí en esto de aquí, porque luego a mí se me irrita todo esto de acá y todo esto de aquí, así horrible. Pero este no, y cubre todo bien. O sea, te cubre hasta acá. La nariz, todo cubre bien. Y siento que no me acaloro tanto, o siento que no me estoy sofocando. Los puedo soportar, o sea, están cómodos, están cómodos, más que nada. Este es el otro diseño. Eh, todos los lavo, chicas, todos los he lavado así, o sea, los vuelvo a lavar con cloro, un poquito de cloro, este, líquido, y así, ¿ok? Ahí está. Yo lo que siempre hago, pues bueno, este, ya que los laveo, ahorita los guardo y los perfumo, porque los perfumo. Ahí está, vean, están muy bonitos. Me gustan. Este, como que sí, y puedes hablar, o sea, no sé si ustedes me estén escuchando bien, pero la verdad es que sí puedes hablar. No te molesta, como que no se mueve, porque luego ya ven que se mueve el cubrebocas cuando estás hablando. Y estos no se mueven, o sea, estás hablando y se escucha. Creo yo que sí se escucha, ¿verdad? Bueno, mis niñas, estos son los cubrebocas de Arabella, los únicos que tengo, porque este, tengo ese nada más nuevo. Son los tres diseños. El otro de pandita nunca me llegó, chicas, yo no sé por qué. Nunca me llegó. Pero bueno, este, a ver si me llega esta ocasión. Me preguntas si los recomiendo. Sí, es que sí están bonitos, o sea, están bonitos, están, cubren muy bien. Puedes hablar, no me molestan, no raspan. Y están bonitos, chicas. A mí la verdad sí me gustan. En cambio, los de abón están pésimos, chicas. Vean, estos son los de abón. Esto es nada más una tela, es un cuadro que yo le puse, bueno, o sea, le amarré esta, que traía sus liguitas, esto así. Lo traía para que tú se lo pusieras, o sea, hasta eso ni siquiera se tomaron la molestia de ponérselos ellos, sino que tú lo pongas. ¿Ok? Y vean esto de plano, no sirve para nada. Todo por aquí te entra, todo por aquí. Y, ok, vamos a cerrarlo, ¿no? Van a decir ustedes, no, pues es que no lo cierras bien. Bueno, vamos a cerrarlo. Pero no, chicas, la tela está súper delgadísima de este, súper delgada. Se mueve, no queda exacto, no sé. A mí no me gustan los de abón. Y estos de plano, estos sí no te protegen nada. Miren, aquí sí transfirió. Aquí sí se ve que transfirió un poquito mi labial. Esto es una tela súper delgada, chicas, que esto no te va a proteger de nada. O sea, si tú quieres protegerte, realmente, si quieres protegerte, esto no te va a funcionar. Este es el otro diseño de abón también. No protege nada. Es una tela súper delgada. Así es que, la verdad, estos sí no, a mí no me gustaron. Y estaban más caros, más caros los de abón. Así es que yo, la verdad, prefiero estos de Arabella. Pues bueno, mis niñas, si les gustó este video, como siempre, no olviden dejarme su like. Suscríbanse a mi canal para que no se vayan a perder las siguientes reseñitas. Y nos vemos en un próximo video. Bye.